Hola amigos, soy Julio César Portela Medina, el emperador, en esta oportunidad voy a cantar Chimaichi. Uno de mis facetas también es escribir, es bailar y ahora con el canto, titulada Cruz de Madera. Desde que la escuché, me entusiasmé y me ilusioné. Ahora voy a cantar este bonito Chimaichi. Lógicamente y agradeciendo a los organizadores de este gran evento virtual, la señorita Neide Caldas y el amigo Paco Faure. Por el camino de herradura hay una cruz de madera, sobre esa ruta hay una plantita, nadie lo rinda que indolorece. Por el camino de herradura hay una cruz de madera, sobre el ritmo de los niños de tu madre, amanece en aquella plantita. Es la voz del emperador, en homenaje a mi señor padre Alejandro Portela Rojas, que desde el cielo nos mira sonriendo. Por el camino de herradura hay una cruz de madera, sobre esa ruta hay una plantita, nadie lo rinda que indolorece. Por el camino de herradura hay una cruz de madera, sobre el ritmo de los niños de tu madre, amanece en aquella plantita. Por el camino de herradura hay una cruz de madera, sobre el camino de herradura hay una cruz de madera, amanece en aquella plantita. Por el camino de herradura hay una cruz de madera, sobre el camino de herradura hay una cruz de madera, amanece en aquella plantita. Por el camino de herradura hay una cruz de madera, sobre la plantita. Por el camino de herradura hay una cruz de madera, sobre el camino de herradura hay una cruz de madera, amanece en aquella plantita. ¡Gracias!